En esta VideoFact explicaremos cómo realizar el registro de vento con Vigiodesigner, en concreto la última versión de 6.1, pero tampoco ha cambiado mucho con respecto a la 6.0. No seguiremos al pie de la letra, al powerpoint, sino que es más interesante hacerlo con el propio Vigiodesigner. Para ello haremos un nuevo proyecto, por ejemplo los instrumentos, podemos utilizar cualquier panel, por ejemplo G2000. Una vez quedado el panel crearemos alguna variable, lo cual nos interesa por ejemplo registrar operaciones de los usuarios. Entonces pues hay una variable que es la misma, que sea una interna, que puede ser de comunicación perfectamente. Entonces si accedemos a la variable en concreto, que hemos accedido desde aquí, o simplemente vamos a la pestaña de variables, doble clic, y en detalle de los datos, aparece esta opción, que es registrar operaciones de los usuarios. Clicamos, damos a OK, y automáticamente todos los cambios realizados sobre esta variable van a quedar registrados. Vamos a hacer unas cuantas variables más, por ejemplo, dos variables que son cuatro, y como podéis ver, todas ellas se van a registrar. Entonces también nos interesa, en este caso de una parte de herramientas, ya está puesta la pestaña de seguridad, para hacer el login, para que haya también registrado qué usuario ha hecho el cambio. Para ello, vamos aquí en torno, vamos a crear un nuevo grupo, perfecto, y un usuario que será, pues, user01, y la contraseña, pues, por ejemplo. Y ahora, también lo que es muy importante, una vez hemos establecido las operaciones, tenemos que crear un nuevo grupo de eventos, en concreto, grupo de eventos del sistema. Lo dejamos por defecto, también se podría guardar en el archivo, al igual que las alarmas, y se guardarían en CS1. Pero ahora mismo lo vamos a hacerlo, que es la parte más básica. Simplemente nos queda introducir el resumen de eventos. Lo ponemos en otra pantalla. Bueno, vamos a modificar para que se pueda ver mejor. Ahora tampoco nos interesa demasiado. Se pueden agregar todos los botones que se quieran, por ejemplo, RAS, y las columnas, pues, igual me interesa un mensaje que sea más grande, para que se vea lo que ha hecho qué usuario. Entonces, ahora vamos a proceder a la simulación, si no nos da ningún error. Vale, evidentemente, no quería configurar un guardado en archivos, por lo que lo deshabilitamos. Y ahora sí que podemos proceder a la simulación. Aquí otro error. Es el registro del System Login. Vamos a añadirlo. Claro, no aparece la opción del Login, porque en las opciones de seguridad, el destino, o sea, mi pantalla, está destino. Lo deshabilitado. Empleamos seguridad. Y ahora sí que podremos circular. Como podéis ver, nada más arrancar, ha aparecido un mensaje que se entra en la aplicación. No hay ningún usuario porque no hay loggeado ningún usuario. Cambiamos una variable. No permitimos modificar las variables, por lo que vamos a cambiarlo. Simplemente, esta es habilitar modo introducción. Se lo damos de nuevo. Y ahora sí que podemos cambiar una variable. Y hay que aparecerla. La variable para 01 se ha cambiado a 45. Pero no aparece el usuario porque no había ningún usuario loggeado. Ahora ponemos el usuario que hemos creado anteriormente. User 01. El password. 123. Hacemos el Login. Y ahora sí cambiamos esta variable. Otro valor. Nos pondrá que valor se ha cambiado y que ha sido user 01. Esto ha sido todo de esta VideoFact. Os agradezco vuestra asistencia. Y hasta la siguiente video. Desde los siguientes enlaces podrá consultar, descargar y visualizar más información técnica en distintos formatos.